No te tengo testigo de lo que pasa Con un aprimido duro de mi braza Con un abisabu ruchimi quebu Nos entregamos culpa completo Ayer anoche en Canberra 18 Nos amora que la sea Cinco ni unes hayas Cinco ni unes de por las trovas No te tengo testigo de lo que pasa Con un aprimido duro de mi braza Con un abisabu ruchimi quebu Nos entregamos culpa completa No te tengo testigo de lo que pasa Pa' bucurpa mi debilidad Sabiendo más de ti a mitad angela La paz en ti le mueve calor Damos sensualidad, damos sopor Y así no va a lograr activar Mi canadí explora mi burpa Mi canadí bajamos que hay dura Pa' avisar mi duche no te duda Desatar iba mi turbo locura Te tengo más bizarro Ay, baby, bang, bang, pa' mi Tenta mi más Bang, pa' mi Tenta mi más Ay, si no, tenta mi más Mi canadí cada parte de bocurpa disfrutar Por hacer dos sin mí No te tengo testigo de lo que pasa Un abucurpa de comida Pa' bucurpa mi debilidad Sabiendo más de ti a mitad angela La paz sin ti de moe calor Damos sensualidad, vos sopor Y así no va a lograr activar Mi gana de explorar buculpa Mi gana de bajar buquentura Pa' avisar mi duche no duda De esa tarifa mi turbo locura Te fumar y sabo, ay baby Van, van pa' mi Van pa' mi Ay si no tenta mi mas Mi gana de cada parte de buculpa disfrutar No tenta mi mas Ni no for wanta mas Ay si no me quemo Da gana de cada parte de buculpa No tenta mi mas Ni no for wanta mas Ay si no me quemo Da gana de cada parte de buculpa Somos Ben